Mónica Contreras es gerente de Pépsico Alimentos para la región andina. Es una mujer que demuestra con acciones que el liderazgo colectivo es el que cambia el mundo. Mónica, yo quiero que nos cuentes en qué andas. Este 2018 mucha gente tiene miedo, pero hay mucha otra gente optimista como sé que eres. ¿En qué estás trabajando en este momento? Pues creo que el 2017 nos dejó muchísimos aprendizajes. Nos dejó la posibilidad de poder observar una nueva realidad, una nueva realidad desde el punto de vista macroeconómico, una nueva realidad política y una nueva realidad social. Y realmente desde ese lado es de donde hoy estoy encontrando inspiración para poder transformar, para generar el liderazgo transformacional que implica observar nuevas realidades, encontrar realmente los retos adaptativos en que nosotros nos tenemos que focalizar y buscar ese tipo de liderazgo capaz de soñar, capaz de generar visión y propósito. Y desde ahí tratar de influenciar a un entorno para construir una nueva realidad junta. Mónica, tú siempre hablas de ese proceso de liderazgo que a veces es más costoso en los equipos de trabajo porque implica escuchar más a la gente, porque es un liderazgo que implica meterse más en el terreno. ¿En qué consiste ese enfoque que tú tienes de liderazgo? Yo siempre digo, y Ronald Heifel, a quien admiro muchísimo en todo lo que es la teoría de la U, tiene algo que es fundamental. Yo puedo pasar del punto A al punto B y lo puedo hacer a través de una línea recta. Y llego a ver rápidamente, pero realmente ahí no hay una gran transformación. Cuando yo recorro la teoría de la U y entiendo la organización, entiendo a los colaboradores y entiendo que yo tengo que transformar y que transformar significa dejar elementos de cultura, de negocio o de líderes hacia atrás, traer nuevos elementos y tal vez esos nuevos elementos capturarlos y traerlos a la organización y potenciar otros elementos que para nosotros son fundamentales en ese momento es cuando definitivamente la transformación se da. La U lo que te dice es, hay elementos que tienes que dejar atrás y tienes que empezar a construir una nueva realidad. El valle. Exactamente, entonces tienes que empezar a subir en ese valle, pero el primero que tiene que empezar a liderarse es uno. Vamos a jugar las frases de la verdad. Uy. Es realmente rápido lo primero que se te venga a la mente cómo funciona. En estas tarjetas hay unas frases que están incompletas. ¿Cuál es la idea? Tú y yo vamos a seleccionar de este grupo de cartas. Escribimos lo primero que se nos venga a la mente, una acción para completar la frase. Agarra tu tarjeta, tu marcador, yo agarro el mío y te voy a leer la frase. Ante la escasez de recursos humanos, económicos o de cualquier tipo, para llevar a cabo una movilización, usted como líder. Tiempo. Estoy. Cuenta, ¿qué pusiste? Trabajo multifuncionalmente y trabajo multinivel. ¿Eso qué significa? Es tan sencillo como lo siguiente. Si yo realmente no tengo recursos, pero tengo un grupo de personas que todo el día están en contacto con el mercado, con las realidades, con mi cliente, con el consumidor, necesito traerlos. Necesito que ellos realmente, no importa el área donde estén, me ayuden a entender la realidad, a entender la observación y que ellos se conviertan en gestores del cambio. Entonces, no importa el área donde estén, genero matrices de trabajo totalmente multifuncional, diferentes funciones en diferentes áreas, en función de un propósito y diferentes niveles. Eso me garantiza que realmente tengo impacto a lo largo de toda la organización. Yo puse, combino los que tengo, los recursos que tengo y busco cómo multiplicarlo con la gente que está. Mónica, toda la gente que está viéndonos dice, bueno, yo quiero también liderar como Mónica, tener ese proceso que es más profundo de liderar los equipos. ¿Cuáles serían esas tres tareas para hacerlo? Mi primer punto es asegúrate que te estés liderando a ti mismo, que tengas la capacidad de tener muy claro ese entorno, pero adicionalmente que tengas muy claro a dónde quieres llegar. ¿Cuál es tu visión hacia el mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las cosas en las que seguramente vas a tener que hacer trade-off? Porque vas a decir, uy, en este momento tal vez no, en este momento sí, pero que tengas muy claro a dónde quieres llegar, que tengas muy claro tu meta y que entiendas que esto no es una carrera en la cual se recorre con velocidad. Se tiene que recorrer con mucha pasión, con mucho compromiso y con mucha claridad de a dónde quieres llegar y qué quieres lograr. Mónica, ¿y una tercera tarea para esas personas que quieren liderar de manera colectiva y eficiente como tú? Asegúrate que estás rodeada de los mejores talentos que puedas encontrar en el mundo en el que realmente te estés desempeñando. El liderazgo es una tarea donde tú lideras a través de otros. El equipo de trabajo es fundamental. Ese liderazgo a través de otros es sustantivo. Mónica Contreras es una líder que ha demostrado que se puede cambiar el mundo cuando se ejerce un liderazgo muy particular. Un liderazgo donde uno trabaja con los mejores, pero sobre todo donde uno sabe que el camino es largo, donde hay un proceso que ya menciona como liderazgo de la U. Es un recorrido donde hay que escuchar, hay que ir al terreno, conversar con la gente para que todos tengan claro cuál es la visión a la cual se quiere llegar como equipo de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!